Bienvenidos de nuevo, estamos súper agradecidos por la bienvenida que ha tenido nuestro primer vídeo de vuelta y si aún no lo habéis visto os lo dejo por aquí porque este es como una continuación del primero que hicimos que era como una gran actualización general de todos estos meses, de todo lo que habíamos estado haciendo, de dónde hemos estado, etc. así que si no lo habéis visto aún, id a verlo antes que éste, me ha emocionado un montón leer vuestros comentarios y todo el apoyo que nos habéis dado y lo contentos y emocionados que estáis todos de que hayamos vuelto ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Has ido afuera con papá a dar un paseo? ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Gracias por ayudarnos, Mr.Kai! ¡Oops! ¡Y esta otra vez! ¡Mamá, me caí un par de veces! ¿Te has caído? ¿Te has caído al suelo? ¿Ha sido ouchi? A ver... ¿Ha sido ouchi aquí? ¿Aouchi aquí? ¿Y si le damos un besito? No he caído, mamá. ¡Oh! Solo le he pedido a papá a las besos. Vale, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué quieres? ¿Qué has comido esta mañana? ¿Has comido dos bananas? ¿Has comido dos kiwis? ¿Has comido uvas? ¿Qué más has comido? ¿Bananas sándwich? ¿Bananas sándwich? ¿Y qué más has comido? ¿Pera con mamá? ¿Has comido muchas cosas? ¿Y ahora quieres más uvas? ¿Dónde están las uvas? ¿Ahí están? ¡Kaino Beach! ¡Kaino Beach! ¡Kaino Beach! A ver... A ver, ¿cómo le va a hacer? ¡Muy bien! ¡Sí que te la sabes! ¿Papá? 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 ¿Estás atiendo a Ram-Sam-Sam? Ram-Sam-Sam, Ram-Sam-Sam Guli 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 Ram-Sam-Sam Este momento me está recordando un montón cuando bailaba Ram-Sam-Sam Muy bien que se ha cortado el pelo también se ha rapado, hacía un montón que no se rapaba se ha cortado el bigote y la barba súper súper corto ¿a que sí? sí, es un mistake por fallo porque se pasa de uno y luego tiene que lo típico, se corta de más ahí y luego tiene que hacer más ahí y luego al final acaba súper corto, pero está precioso, ¿eh? ¡Está precioso, ¿eh? ¿Están comiendo los pajaritos? ¿Los ves? ¿Dónde están? ¿Se han ido? ¿Se han ido? ¿Sí? ¡No están allí! ¡Están saltando! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¿Están allí? ¿Allí saltando? ¿Míralos? ¿Te vas a comer el kiwi entero? ¿Sí? ¿Quieres uno o dos? ¡Guau! Uno ¡Quién! ¡Dos! ¡Tres! ¡Espera, espera! Que se me ha caído ¡Cuatro! ¡No caí! Sí, pero espero que lo estoy cortando Ese no, eso es la piel Aprovecho que Kai está merendando Y que además está saliendo el solecito Se está despejando bastante Y me alegra un montón Así podemos disfrutar este sitio Que es súper, súper ideal Estamos entre dunas Estamos solísimos Bueno, ahora en unos días viene el fin de Y normalmente viene más gente Pero bueno Que está precioso este sitio Y además Estamos súper cerquita de la playa A, no sé Unos pasitos Por allí Bueno, no se ve Luego os lo enseñamos Desde aquí os puedo enseñar Bueno, se ve Dónde está El mar Lo que pasa es que Bueno, ni se aprecia Porque está súper nublado Y además Desde dentro de la ventana Con el Con el tinte Y además Que están sucísimas las ventanas Pues no se aprecia nada Espero que salga un poquito el sol Y os lo pueda enseñar mejor Y podemos ir Hasta ahí Pero eso Que estamos súper a gusto Aquí es No lo sé Entre dunas Las vistas Desde todas las ventanas Es literal Arena Y Es Súper, súper bonito Estamos muy a gusto Aquí Y Nos sentimos súper Libres ¿Qué quieres? Que te pica el kiwi Pica la lengua Te pica el kiwi Uy Te lo has comido todo Te has comido dos kiwis Al final ¿Ah? Mira cuántas Mira cuántas ¿Viste? Todas las flores Hola Y aquí hay otras Y aquí hay muchas Mira todas esas ¿Qué te pica el kiwi ¿Qué te pica el kiwi Mamá Mamá ¿Qué? Mamá Son lily Muy bonitas ¿Eh? Es como Qué divertido Oh, mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Ay, muchas No, mamá y y y y y y y y y ¿Estás listo? ¿Te vas a hacer una siestita con papi? ¿Sí? Kisses for everyone. Bye. Bye mama. See you soon. Bye mama. Bye bro. See you soon. See you soon. Uno. Dos on the steps. Bye mama. Bye. Bueno, aprovecho que se han ido a dar un paseíto. Esto es parte de nuestra rutina sobre las... Bueno, entre las once y media, doce y media siempre, o Luco yo, nos llevamos a Kai en la mochila de porteo que para nosotros es un indispensable. Bueno, es una cosa que llevamos usando desde recién nacido y la de beneficios y la de ayuda y la de... O sea, lo bien que nos ha ido y la verdad es que nos encanta y a Kai también le encanta, obvio, sentirnos tan cerca y poderse dormir ahí con la cabecita así, con el sonido de nuestro corazón. Es lo más... Es lo más... A mí me encanta, es que me encanta el porteo. Y a Luke también le encanta y a Kai también, así que bueno, eso es parte de nuestra rutina. Siempre es la única siesta que se hace. A veces dura media hora, a veces 40 minutos, a veces una hora entera o a veces incluso una hora y media si se alarga mucho, pero como mucho, mucho una hora y media. Normalmente es eso, alrededor de la hora ya se despierta. Y bueno, eso, voy a aprovechar para contaros varias cositas que quiero contaros. Quiero poner la cámara fija en un sitio para no tener que estar aguantándola con el brazo. Bueno, eso, que ahora ya hace varias semanas que estamos de vuelta, digamos, viviendo sobre ruedas. Y estamos súper bien ahora, estamos muy a gusto. Pero la verdad es que la readaptación, digamos, las primeras, yo diría que dos semanas y media, y media, fueron fatal. O sea, fueron súper, súper difíciles, súper complicadas. Que justo Kai, el día de la mudanza, pues tenía unas décimas de fiebre. Pues al final los tres, los tres nos pusimos mal, digamos, los días siguientes. Fumos, o sea, Luke, primero yo y luego Luke. Y entonces era un poco caos porque la readaptación fue mucho más difícil. Primero por eso, porque estábamos los tres que no nos sentíamos bien. O sea, es súper, súper complicado. Es lo que más complicado, diría. Creo que el otro día lo hablaba con otra mami. Es lo que más complicaba, me parece, la maternidad. En esos momentos, que por suerte no es a menudo, pero esos momentos donde tú no te sientes bien, que necesitas descansar, necesitas recuperarte. Y tu hijo te necesita tanto porque él tampoco se encuentra bien. Me parece súper complicado. Me parece lo más complicado de la maternidad. Y bueno, en eso estuvimos como sintiéndonos mal. Y además el tiempo tampoco acompañó, ya que hacía súper mal tiempo. Estuvo lloviendo, con unas tormentas de viento súper fuerte, calima, que son así como tormentas de polvo, que prácticamente no puedes salir afuera. No es bueno respirar ese aire. O sea, la calidad del aire es fatal porque es puro polvo que viene del Sáhara. Y bueno, eso, el tiempo no acompañó. Y luego, eso, readaptarnos al día a día, digamos, al espacio más pequeño. Readaptarnos a pasar de una casa a la furgo, al camión de nuevo. Es como reducir el espacio un montón. Y esto es a lo que quería llegar, que realmente vivir en una casita rodante tiene... O sea, es precioso, tiene muchísimos beneficios, tiene muchísimas... Bueno, nos aporta a nosotros muchísimas cositas buenas. Pero a la vez tienes que dejar de lado muchísimas comodidades que quizás no se tienen en cuenta o no se mencionan tanto. O no sé, no sé, como que pasan un poco desapercibidas. Pero cuando estás viviendo el día a día, tipo, no sé, por ejemplo, en una casa, la comodidad de abrir el grifo y tener agua corriente, toda la que quieras. O, por ejemplo, la electricidad, no tener que pensar. Porque eso también fue una de nuestras preocupaciones los primeros días, semanas, sobre todo, que hizo tan mal tiempo. Nosotros dependemos del sol para tener electricidad, porque tenemos las placas solares, somos autosuficientes en cuanto a eso, pero necesitamos que haga sol para que nos pueda entrar carga, para poder tener electricidad. Entonces, es una preocupación que estando en una casa no tienes... Bueno, voy a hablar más flojito ahora, porque eso nunca está aquí dormido. Pero podría seguir hablando de eso que os estaba contando. Quizás he pensado que sería súper interesante hacer un vídeo como tipo recopilación con los pros y contras que nosotros creemos o nosotros vemos o sentimos o hemos vivido a lo largo de todo este tiempo que hemos estado viviendo sobre ruedas. Ya sea es cuando estábamos nosotros dos o ahora en familia. Quizás sería interesante pues poner un vídeo así junto, no sé, quizás os interesaría o no sé, es una idea que acabo de tener. Ya que podría seguir hablando de tipo cositas así que realmente no sé si se tienen en cuenta. Cuando alguien, no sé, ve nuestros vídeos o nosotros no lo mencionamos lo suficiente o no enseñamos como esa cara. O lo intentamos, ¿no? Hacer tipo vídeos así de cómo hacemos para esto, cómo hacemos para tal. Pero quizás, no sé, no hemos comentado demasiado y creo que es súper importante ser conscientes de todas esas cositas pequeñas que hacen este estilo de vida. O las cosas no tan bonitas o los, no sé, las complicaciones un poco que tiene este estilo de vida. O las no facilidades, digamos. No sé cómo explicarlo, pero bueno, eso. Y con todo esto ya cierro con la conclusión y es que justo estaba hablando ayer con Luke y los dos decíamos, wow, es que creemos que todo el mundo al menos una vez en la vida debería tener esta, debería poder tener esta experiencia de pasar unos días de vivir este estilo de vida. De vivir sobre ruedas, ya sea solo, ya sea en pareja, ya sea en familia, creo que todo el mundo realmente debería de tener esa experiencia porque te hace dar cuenta de muchísimas cosas, a la vez te hace apreciar muchísimas otras cosas. A la vez, no sé, es una experiencia intensa y creo que, o sea, todo el mundo, sobre todo y además, sobre todo si alguien o alguno de vosotros quiere hacerlo así a tiempo completo, digamos que esta sea su base, su casa, esta me refiero, el vehículo que sea, que vaya a ser tu casa. Creo que es súper importante que al menos lo pruebes antes por unos días porque realmente no es lo mismo hacerlo así de manera vacacional o de manera tipo solo los fines de semana. Puedes hacerte una idea, ¿no? Pero no es lo mismo el día a día y estar viviendo que realmente solo hacerlo así tipo viaje momentáneo, tipo viaje de unos días o viaje de unas vacaciones o algo así. Pero bueno, que también sirve para vivir la experiencia, ¿no? Pero bueno, eso sería como mi conclusión de este vídeo. Y nada, voy a aprovechar ahora que Kae está dormido para hacer yoga y para preparar la comida mientras Luke está trabajando por ahí, que ya se ha sentado allí al ordenador a trabajar. Así que eso, os voy a dejar aquí y nos vemos en unos días, la semana que viene, el domingo que viene, con otro vídeo. Y muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. Acordaos de darle me gusta, dejarnos un comentario, lo que sea, lo que queráis, lo que os apetezca. Contarnos, compartir lo que sea que queráis comentar del vídeo. Y eso, os mandamos un beso enorme. ¿Qué tienes? ¿Tienes una banana? ¿Tienes una banana? No, 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 no Gracias por ver el video.